¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida que jugué el otro día en directo con Twitch Bastante, bastante guapa Que la verdad que nos costó ganar, todo hay que decirlo Nos costó sudar sangre para poder matar, bueno, a todos los del otro equipo La verdad que fue una locura de partida Así que ya sabéis gente, apoyadlo con un buen like, suscribiros al canal que es totalmente gratis Y a disfrutar de la partida, que la verdad que Twitch ahora está impresionante como nuevo Opera Os diría yo, eh, porque es que le han cambiado absolutamente todo lo que está relacionado con su habilidad Así que como digo, no me detengo más Y ya os dejo, directamente con la partida, vamos allá Que vas a tener todo cambiado, narco Que vas a tener toda la sociedad cambiada, sí, tú Sí, sí, es que literal, a mí me ha pasado mucho Vale, pues... No fíjais mucho de la sociedad, ¿vale? Que acaba de tirar directamente dos pepos a la puerta y nada ni uno Ah, bueno, está muy bien eso, ¿no? Bueno, voy con... Sí, voy con el tron, que me apetece ver... Buena, Melo, tío Eh... Uno por uno, coño ¿Eh? ¿Detrás? ¿Dónde ha sido eso? Azules Voy con el tron, tú Azules a uno Vale, se sube para arriba, voy a matarlo ya Muerto ¿Dónde es? Ah, ha muerto, ha muerto La ha matado Ah, ¿qué es hacker? ¿O no? Uy, no, se ha hecho una cosa morada, gente Hay un vigil AFK en punto, no sé si está AFK todavía What the fuck Bro, ¿qué pasó? Vale, el último está en site, ¿vale? Voy a sacar el troncito No, sí, invierto, weón Tengo la... Si para arriba es para... Ah, vale, a ver si te puedo mirar Míralo dónde está, tú le voy a quitar la vida Y un... ¡Vamos! Y un... Patito tan, yo creo ¿Vamos? Sí, patito tan Le blando, ¿eh? Blanda, blanda Está tú solo, ¿eh? En control, ¿eh? En control es la segunda opción Estíbala ¿Aló? Tranquilo, narco Está jodido, está jodido, Melo La gana por ti, narco, tranquilo Tranquilo, tranquilo Melo, mi coso está jodido Sí, sí, no sé, no sé Qué raro Qué buena, qué buena, señor Tú ando por saco ahí con dentro Y tenía la sensibilidad como en 5.000, ¿no? Sí, no sé, lo he visto en una cosa rara De loco Escucha, que he pensado que era hacker A ver, no lo sé, pero voy a padecer Exactamente, ha ido como siguiéndome por la pared Y luego ha roto Pero cuando ha roto como que la... Como que la ha costado encontrarme, ¿sabes? Pues yo la verdad que le habré quitado 15 vidas A la ELA solo con el tron, tú Sí, sí Es muy de locos, ¿eh? Que literalmente el láser sea infinito, tío Para mí sirve Sí, que sea máximo Que no te da distancia, tío Es una locura eso Vale, gente Yo creo que vamos a tener que ir a tomar garaje Hostia Hostia, tío Hostia, tío Vale Vale, literalmente el garaje podemos entrar Diría que no hay nadie Arriba Arriba está la Valkiria ahora mismo Vale, ¿y abajo detrás del escudo hay nadie? Abajo no hay nadie Abajo no hay nadie Y podéis ir por atrás y abrir garaje y entrar fácil ¿Vale? Voy con ganas de coniar, ¿eh? Aguanta Vale, cabrón Hay una arriba Uy, la otra la derecha Me dio ventana Vete, vete Muy tocado, muy tocado Bien Ahí abajo Pues justo se ha movido Abajo no, arriba en la esquina Vale, vale Muerte de arriba Pusea, pusea, pusea Pusea No, no Abajo jodeando Abajo jodeando encuadrado El guarda Lo tenés Recarga y voy para arriba, ¿eh? Bro, ¿por qué tengo que poner el pencho, bro? Impresionante, tío Bueno, por cierto Una cosa curiosa Eh Eh, bueno Sigue ahí, sigue ahí, ¿eh? En la puerta Pin 4 Vale, bueno Comentar una cosa curiosa de En este caso de De Twitch Básicamente el dron de Twitch Le han puesto un dron normal Eh, que empiece la fase de preparación Con el dron normal Por el hecho de que van a meter Un nuevo sistema De que tú en la fase de preparación Puedas cambiar tu operadora atacante Entonces, lógicamente Para que sea algo Que se pueda hacer Le han puesto a Twitch Ese dron normal Para que pueda cambiar Su personaje Si no quiere jugar con Twitch En esa ronda Vale, eso lo pondrán Más adelante Pero han hecho Lo del dron normal Básicamente por eso Lo han puesto Por eso, ¿vale? Eh, bueno Igualmente Está Nastra y la verdad No sé por qué pongo yo el pecho Me molesta Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir para Bartu Del Tiri Le chup Es que aquí unas miras largas Hace Sí, sí Yo me voy a pedir aquí Un dog Mirillas largas Pim, pium Y bonito La verdad Que te voy a decir Poneros un Azanderbeer o algo ¿No? Narco Un Azanderbeer Yo creo que Perfecto Me gusta, me gusta Me gusta la verdad Me gusta Narco Tranquilito Una de las sacos de primera O sea, al final Sí No, o sea Al final Narco no es youtuber ¿Sabes? El que no corre vuela Obviamente Claro, efectivamente Narco se pilla lo que le interesa ¿Qué es lo que quiere que coja? No, no, no Nada Que verdad, coño Que No hay mucho que pillar Tampoco en defensa Vale, pues lo hace Un sobrepasado en esa última O sea, venía Por aquí Luego uno más arriba Luego otra Y luego O sea, creo que Me vienes también uno por abajo Tú Yo me hubiera quedado contigo En el garaje, bro ¿Tiraste al guardia? ¿Puede ser Narco? ¿O no? No, yo ni siquiera me disparé Me sacó No hice con el pin Ah, pero es que también Tengo el pin muy alto No, ven Me ha olvidado ese detalle, bro Me salió ese man Como a 50.000 millas por hora, bro Ni lo vi Solamente Me guantapeó, parce No, no me guantapeó Yo pensé que me había guantapeado De la velocidad con la que me mató Tengo cámara blindada, güey Listo Vale Vale Cambié mi aspect ratio también A 10 por 10 ¿Te lo han dado tú también? La cambias cada semana, cabrón No, no, hombre Siento que cuatro tercios Con el pin alto Te caen demasiado rápido A ver, a ver Me deja ponerla aquí ¿Abro yo? Oh, sí Me deja ponerla aquí Impresionante, velucos Pues pedazo de cámara Vale Pedazo de camarita Vale 120 de vida Esto te digo Esto es una muy buena ventaja Para los soles, ¿eh? Sí, sí, sí Nadie Joder, ¿a quién me molesta la puta luz? La luz Nadie Nadie ha dicho apagar la luz Ni apagar la rueda diesta Eso Manolete Te he dicho luz, bro Ya, ya A ver, venga 200 de pin casi Pablo, te pongo hasta aquí, ¿vale? Sí, dale De hecho voy a jugar aquí Vale Sí, pero eso te pongo Voy a darle a la manita Me quitaron el carro Ya no hay carro Se han quitado cositas La verdad Han quitado así Ojo porque ya está abriendo la puerta Otra típica esta Vale Vale Voy a menear cámara, gente Buah, está bajo la izquierda Me lo fundo Le van a pegar hasta la boca Vale ¿Dónde está el pavo? Se ha movido Sí Se ha movido ¡Hostia! ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, atrás Se ha caído en tu cabeza Porque alguien ha tirado Y se ha movido algo así ¿Dónde eso? Te cubro 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 El pavo este, tío No puse a nadie por ahí Sí, está puseando todo por ahí Hostia, en el bar ven aquí, ¿eh? ¿Muerto? Hostia, un puto cruce, tío Sí, ya, lo he detonado yo Guau Vale, uno en billar, ¿vale? Puse muerto Vale, van rompiendo O sea, han entrado Un bar, ¿vale? Cocina, perdón ¡Vaya patada, tú! ¡Nai! Fuera también, tío Fuera también escondido Holdeando la puerta, ¿o no? Ya, él tiene que dejar vendido al ruck, tío Cocina y bar Escondido detrás de la esta Cortando principal, brother ¿Pero esto qué es, tú? No tiene Mira que tan brilloso, ¿eh? No tiene brillo, ¿eh? ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo lo prendo? Eh, pues en las opciones En brillo Dios mío, Dios mío Te llevo holdeando En la silla tumbado principal, bro Pero ese pavo, tío No, bro Estaba en la silla Es que lo tendría que haber visto Tumbado Aguantando a ver si le venía Alguien por la puerta, tío Tenemos un poco de defensa A coger por los pelos, ¿eh? ¿Tienes que ser? Voy para allá ¿Dónde está? ¿Defendible? Garaje Muerto La madre que me trajo, tú ¡Sudadme para matar a uno! Ah, he escuchado Arun y a Yule ¿Vale? Tío, es un pato, loco Voy con vosotros ¿Tenéis de fusero? Lo está escuchando correr Nah, sí, cocina Vale Lo está escuchando correr Chilea, chilea Vale, pasillo arriba uno Dale, dale Aguanta, aguanta, ¿vale? Tipo Tengo el C4 en pasillo En cuanto lo escuche, de tono Vale, el último está en ping Este lo tienes en bar, ¿vale? Puerta doble, tienes el ping No, a ver si no lo marca Vale, va para trampilla De basement Vale, está en basement Ahora se ha tirado, ¿vale? Para trampilla de cocina De, perdón, de bar Cuidado, yo estaré contigo, ¿eh? ¡Vamos! Nice, va ¡Joder! Lo que cuesta matar a uno aquí, tú Está entojoneando ángulos ¡Ja, ja! La madre que los trajo, tío ¡Joder! Que ha hecho partea rápida ¡Va, hostia! La Virgen Santa Vale, se va a coger mal Rook Pero vamos O sea, va a ser Sudando sangre para matar aquí a uno, tú Yo le acabo de meter un OneTap a un Ace Con una pistolita ¡Qué horrible, bro! Me ha ponido un mute con... Menos, nosotros somos los únicos que estamos matando, bro Sí, tenemos aquí estos que son vecinos Voy a poner esto Esto Vale Por cierto, gente ¿Habéis visto la nueva realeza? De... En este caso... De en este caso esto, tú Tipo de los Alpha Packs y todo esto De los... Bueno, de los Chibis y de todo en general Es una... Han quitado... Han quitado las que habían antes Y han puesto nuevas Está muy guapa, la verdad Un saludito a Antonio, tío Un saludito muy grande, tío Un saludito a Manolo, bro Dos años no estaban tan mal los rangos Es normal jugando en plata cualquier casa O sea, plata jugar casi siempre con platino Eso me parece un raro De hecho, con el más mil que caes Es imposible que te toque un plata contra un platino La cual, ¿eh? O sea... Imposible Imposible Hostia, qué guapo Bueno, te he acordado que está tan chulo El... El camuflaje este de... De Obrecht, tío La skin esta de Obrecht blanca, tío Qué guapa Esa por aquí ¿Vamos a atregar ya o esto lo vamos a ocupar? No, yo... No, yo quiero esto ganarlo, ¿eh? Sinceramente Yo... A mí me sirve La verdad Yo respuesto a ganar Y para mí me sirve, así que Ok, ok Vale Perfecto, va, gente, va Aquí, aunque sudemos sangre para matar Hay que... Bro, es que literalmente Qué locura No pasa nada Así nos volvemos fuertes Y super buenos No sé qué estás hablando Ah, yo me voy a quedar en garaje igualmente Pues... Garaje lo ha abierto este señor de aquí Que lo acaban de matar Perfecto, tío No hay buenísimo, brother Nada, la verdad es que Tres, cuatro, cinco rondas Sin hacerle directamente Putamente nada Ahí te he dejado ¿Dónde coño va a entrar? Hay uno ya en garaje, fuera Ojo porque se puede meter Se ha metido ya, tío Se ha metido ya Muerta, muerta una Finca abajo Qué buena, tío Can you heal me? Eh, narco, me puedes gelear, por favor Está muy levo, está muy levo Voy para ti ¿Estás metiendo entre puntos? Bro, yo estoy a cuatro de vida Geleame, por favor Geleame si podés Méteme... Inside, on B, hand you, it's inside Tío, ¿estás sordo o es anormal O estás jugando a menos de apagado? Vamos a... Vamos a ganar Ok, está dentro Madre mía Vale, te espero, ¿vale? ¿Cómo coño me vas a matar a los netos, tío? Y ahora está en garaje Guau, como te la jugué Ya no muerta Tío, está sordo Ciencio, porfa Último, escalerá Último, escalerá No ¡Ay, ay, 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 ay Pero, ¿por qué no me sale cuando lo dejo? ¡Inger, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé si lo tengo desactivado o no La madre que me parió No sabía si lo había dejado a Inger Me iba a esconder ya ¡Ay, ay, 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 ay! Es tres de partida, vaya dos inútiles Madre mía, qué estrés tú Sudando sangre para ganar esto Y tanto ¡Ay, Dios mío, el señor! ¿No me salió cuando lo dejaba a Inger, tú? ¡Madre de Dios! La madre que me parió, tú ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!